Se pueden ver, hombre, no me voy a ponerme a grabármelo aquí. Es un poco más bien el ruso que va aquí en Manolo que hace mucha humedad y mira cómo es el pelo. Hola. Me encanta hacer labial. Tengo que repasármelo porque ya se me está quitando de comer. Soy de Madrid. Aunque no sé mucho de fútbol, soy de Madrid. Hola. Gracias por seguirme. En verdad me está dando una vergüenza porque hay mucha gente que me está mirando. Porque Diana está hablando solo aquí con el mago. Cristiano Ronaldo, Mirce. Cristiano Ronaldo. Gracias. Gracias por la rusa. Gracias. 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ya vamos a entrar? Hay mesas con aire. ¿En lo que está ahora? Los que acaban de abrir, guapas de cara. Ah, vale, va. Y ya no veo una con eso. Hola. ¡Corre, corre! Dios, como fue la palomita. ¿Qué es el rinco? Sabe inglés, pues no me la ve ya. ¿Y qué? Ni qué no cansa de inglés. No me la ve ya. Gracias.